Estaban jugando peor si tuvieran otra forma de vida, porque es incompatible con su personalidad. Al final también hay que tener en cuenta, y con esto me callo con el speech, que parece que estamos dando una charla motivacional o algo, también está la limitación, te guste o no te guste, del carácter de cada uno, en el sentido, pero no hablo de cómo te tomen las cosas. Yo eso también lo considero un talento, para mí eso también es un talento. Claro, gente que está preparada para ser resiliente o no. Está en un sitio donde el contexto no le acompaña para poder mejorar, porque sus rivales no son lo suficientemente buenos o no le exigen tanto como para venir tan preparados al Mundial. En mi opinión, cada uno que opine lo que quiera. Sí, sí, hay una cosa que ha ayudado mucho también a la región. Yo estoy 100% seguro de que hay mucha gente en contra, porque además nosotros recuerdo que en las entrevistas que hemos hecho pre-Superliga, casi ningún equipo estaba a favor de esto. denunciar las scrims. Estos me han cancelado, estos no han jugado, estos no han venido. Hombre, ya, tío, cuando te ponen la evidencia… Habría que ver cómo son las scrims de Asia, las de aquí. Que en el minuto 3 ya, tiro de surrender, tal… Sí, pero yo, escúchame, yo viendo scrims de Koi me he enfadado mucho. En defensa, por cierto, del equipo de España, porque el de Leg no había tantos scrims, nosotros teníamos prohibido, por ejemplo, rendirnos. Yo he visto scrims nuestras… A veces es contraproducente. A no ser que estés ahí en una fase final del Mundial en algo muy clave. Es lo que digo, que cuando ya empieza, ahora sí que están echando una cantidad de horas… Claro. Pero porque ellos… Ya saben lo que tienen que hacer. Porque se han sometido a eso. ¡Alba, qué bueno! ¡Alba, qué bueno! ¡Alba, qué bueno! Lo vamos a intentar, estamos ilusionados, estamos en el barco, coño. Vamos a ganar esta partida y vamos a ir a la tercera, ¿quién queréis que os diga? Es lo que hay. Mira, Manfred, cómo… Mira, Manfred, cómo no habla. Mira, Manfred, cómo va a perder el dos contra dos. ¡Primera sangre para Hansama! ¡Venga, chicos! ¡Venga! ¡A scrimear! ¡Venga, a scrimear! ¡Cuál team! Yo creo que la mejor… Ahí está. La mejor etapa de la carrera de Hansama. Ahora lo de la pasiva de Lucian lo cambiaron para que se pudiese jugar con melees que tuviera… que tuviera CC. ¡Ay, qué bonita esta! ¡Ay, qué bonita esta! No tiene flash, las piedras son malas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, sube al seis! ¡Sube al seis! ¡Miguel en problemas! ¡Miguel se puede morir! ¡Miguel debería caer! ¿Cómo que en frente? ¡No, hombre, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, eh! No me lo puedo creer, tío. ¡Oye! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hostia! ¡Que ha ganado algo! ¡Que ha ganado algo! Oye, pero no lo escuchadme. ¿Está bugueada la partida, entonces? ¿Que se ha equivocado la targadora? No, no, está bugueado el espectador. Creo que se ha bugueado porque... Es que hay veces que te cansas de ser el niño bueno, Mainfreak. Claro que sí. Cansa, no. Tres puntos. Esto es fútbol, esto es LOL. Cansa. Te voy a pegar un palo. Soy buenísimo y gano cinco palos al año y me la pela. ¿Qué pasa? Yo, Chobi, a tomar esa actitud. A tomar por culo. A que no le guste que no mire. A tomar por culo. Es que es verdad. Siempre igual. No, tal. Europa, tal. Chobi, a lo suero, pero no vas a ganar siempre, tío. Dilo ya. Dilo ya, tío. Doran está jugando súper bien, pero creo que no ha conseguido un gordete en toda la partida. No, no, acaba de fallar otro. Porque ha hecho el reset de la EMA. Y en la anterior partida, ya no solo el primero que ha fallado. Yo le he visto fallar cuatro o algo así. Mira... Pero claro, luego se hace triple kill en la teamfight y dices... Es que es lo que te va a decir, Mainfreak. Él falla los gordetes, pero luego hace 35.000 de daño y se hace una cuadra. Entonces le sale el retable al equipo que lo fiche, ¿sabes? Es un poco... En su currículum vitae pone eso. Dice, mira, falla un minión, pero eh... Siendo esto Corea, aún así, es probable que llegue y es en plan vete la remente a la práctica y me haces 30 minutos farmeando sin fallar un gordete. ¿Cómo ha madurado Doran este año, eh? Es increíble, o sea... ¡Ayayayayayayayayaya! Dame una lagrera, dame una lagrera, dame una lagrera. ¡Vamos de la atacadora, sí! Está muerto, ¿no? Sí, sí, sí. No, 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 Miguel, 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 ¡mátalo a cabezazos! ¿Le quién estás de la cubra de video? ¡Míguel, Miguel! ¡Mátalo a cabezazos! ¡Eh, eh, eh! ¡Goooo, xip! ¡Goo . ¡En la caja de Nautilus al submarino! ¡Ya hay que está muerto! ¡Ya hay que está muerto! Lo que ha gastao G2 para esa qibu... ¡Ah! ¡Ah! Ya, ya. Ahora no tiene nada. Bueno, vale. De Twitch, que generalmente no estoy nunca, habrá alguno que diga… Me pongo esto. Me ha enganchado. Me ha enganchado a ver el mundial de LoL. Es una realidad. Quien creo, va a ver tercera partida, pero responde con sinceridad. No, no, no. Que sí, coño, que sí. Mira, va a haber un par de jugadas ahora y se va a romper la partida y ganamos. Ya. El Lucio se va a fedear. Bueno, no lo habré hecho muy convencido. Te nota un tono rarillo, eh. Tono de medio cansancio. Lo estoy intentando, no, pero mira. Lo estoy intentando, jefe, lo estoy intentando. Lo estoy intentando, pero está jodido. Lo estoy intentando, pero mira, bloqueble. Claro, están todos ahí sin la prio. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 por favor. ¡No! ¡Ay, el flash! ¡Qué claseado! ¡Qué cobazo, tío! ¡El último que también! ¡Qué mareo, tío! ¡Qué mareo! Estoy cansado, jefe. Esto es durísimo, eh, tío. Ha durado la energía un mapa, eh. Es que a Chovi le han gankeado tres veces, no lo han matado ninguna y a la primera que te gankean a Cap se muere. Sí, pero bueno, Cap lo ha jugado muy mal ahí, ¿no? O sea, es chavo raro. Al menos muérete es algo. Broken Blade arriba, lo van a divear. Madre mía, Pinut está en su prime ahora mismo. Está haciendo lo de todo. Broken Blade con el knockout. Pinut se muere. Sin flash, eh. Nada. Y ha gastado flash para nada, también. No se muere. No sale nada, chicos. Lo he dicho yo, se viene. Hay a Pinut un poquito. Ya. Pásame la hooka con ese movimiento. 0-2 caps. Chobi se da aquí. No ha estado tan bien como la Mundial, debería estar. El disgusto me lo va a dar el lado rojo de los players. Chobi, 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 Chobi. Uno contra cuatro. Ha venido hasta un tío del chat a pegar un autoataque. Ha venido hasta uno del chat a pegar un autoataque acojonante. Ha habido un momento que estaba jugando Juanjo Sniper 12 en la partida. ¿Qué cojones? Se ha colado un tío. Nos dejan jugar seis contra cinco. Carta Spotify de la Kingsley. Se ha muerto Broken Blade, señoras y señores. Dados seis contra cinco. No, ahora vamos a ver dados de cinco contra dos. O sea, vamos a flipar con eso. Tío, pongamos cartas ya, por favor, en serio. Pongamos cartas. Uno contra cuatro, joder. Y bueno, también se nota. Broken Blade también. Ya lo hemos dicho muchas veces en fase de líneas. Bueno, cuidado. Ahí va el engage de pin, un doble engage. Vamos a ver qué puede hacer el equipo de G2. De momento Lucien ha caído. Mikix puede ser el siguiente. Caps que no puede aportar nada a la pelea. Está muy por detrás. Tiene que utilizar la piña. Chobi que busca la doble. Chobi que busca la doble. Frase a Caps con todo. Jake esperando al otro lado del muro. Mirando como el abuelo que mira las obras. Diciendo, yo lo haría mejor. Heraldo, que sale de la zona de los picuchillos. Da igual, pase lo que pase, nuestra narrativa ya es que nos han robado por lo que ha pasado con la primera sangre. Así que no cuenta. Da igual. Ya nos han robado y saldremos más fuertes de este robo. Viene Doran. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tira la ulti directamente. Qué cosa más rara ha hecho Doran. Qué cojones. Ha venido con la... Esto ya es freestyle, eh. Esto ya es freestyle. El cacahuete se le está pasando bien. Parece un alustar esto. Buen ulti made. Ulti de Nautilus. Segunda torre de medio. Hoy lo ha hecho G2. O sea, para mí, no banear Rakan, dejar que Pace y Delight puedan jugar dos veces si haya Rakan y decir la típica de no, yo piqué a Lisandro, porque vamos a piquear 100 Nautilus y contereamos y les ganamos. Es como, cabrón. O sea, es el mejor Rakan del mundo. Ahora mismo Delight se lo has dejado a las dos partidas. Es cierto. Estás provocando. Es cierto. Pero, bueno, es que si no es eso, es otra cosa, Mainfreak. Es que yo cuando nos ponemos a hablar del draft, siempre hay algo que... A ver, siempre se puede mejorar, ¿no? Pero... Mira, 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 míralo, míralo, Delight, míralo, que no había punto débil. No, se va a ir, no me jodas. Se va a ir, no me jodas. Llega Chobi, se va a morir todo G2. Probablemente viene aquí el teleport. Hansama se duró. Como limpia, como limpia el cabrón. Como limpia Cali, como limpia Chobi, se muere ya y que se ha quedado uno contra cuatro. Qué espectáculo. Doble, Ace, Nashor, 5 por 0. GG. Somos más malos que mi puta madre, chicos. Señoras y señores, él no lo ha muerto. Él no lo ha muerto. El roster no, el roster actual no, porque faltaba la pieza clave, ¿no, Enfric? No, claro. Faltaba la pieza clave. Yo no lo quiero decir, pero sí, sí. Sí, o doble. Trimmy no ha jugado otro año. Mañana no, creo, MyFreak. Eh, sí, con Gambia. Juega los mundiales de petanca, de olia. Sí. Empieza mañana, de hecho. No, pero en natación, cuidado, eh. Le daba ahí y tenía un montón de medallas, eh. ¿Sí? Ay… Sí, sí. En verdad, en la… No sé si era todavía el ECS que hicieron un billito. Hostia, esta cazada, esta cazada la llego… La gollón flex con el shocker. Esto es la de Soba, tú. La de Soba. Esta la hago yo. Puede ser buena, no tiene clínica. ¡Oh, ostia! Acaban de intentar hacer una cazada que hago yo con Necro cuando juego Heimer de Ingaertemo. ¿Esto es real? Y nos pillan. ¿Estás diciendo de serio? No se han nipeado. Los cabezones. Y hay que venir en chocas. Es que me están nipeando. Es muy fácil jugar así. Y… ¡Penta, penta, 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 penta o no! ¡Eh, que se mueren todos! ¡Eh, que se mueren todos! ¡Qué bueno, Caps! ¡Penta de Caps y me la pela! ¡Penta de Caps y me la pela! No, no va a haber penta de Caps. ¡No va a haber penta de Caps! ¡Qué lástima! Qué bien el escondite, chicos. ¡Una de la tejedora! ¡Va por Minuuu! ¡Ahí vaaayyyy! ¡Ahí vaaayyyyyy! ¡Ahí vaaayyyy! ¡Ahí vaaayyyy! ¡Ahí vaaayyyy! Sí, pero escúchame. Manfreak, ¿has tenido miedo por un momento? Reconócelo. Reconócelo. Pero bueno. Hemos ganado la Copa casi. Sí, señor. La Copa casi matamos. Mikix, sin problemas. No, pero ahí está el… Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Viene Yai, que va a hacer el torcido. Yengi se lo están tomando en serio. Sí, sí que se lo están tomando. De hecho, Yai se ha vuelto a morir. 0-4 para el jungla de G2. 10.000 de oro por debajo, chicos. Hay que mantener la esperanza, por favor. Que nadie se baje del barco. Yengi, que se gana, estaría en los cuartos de final del Mundial con GDG. Campeón chino y campeón coreano en cuartos de final. Y además, ya que me estás viendo todo lo que hago, joder. O sea, yo intuyo que pensaban, como no estaban viendo nadie el mapa, pensaban que ahí podía haber alguien. No creo que pensasen que estaban los cinco ahí. Ya. Eso sí. No lo sé. Pero igual sí que pensaban que había alguien ahí. Pero claro, es que Pinucho estaba esperando a que llegase el resto del equipo para tirar el ward. Había un ward un poco más adelante. ¿Han podido ver a una persona meterse o algo? Porque se la pele todo. De hecho, Yai va a los lobos. Venga, va. Perfecto. Ahí va. Al Shapo. Está bastante bien. Shapo, culiao. A ver. Nada. Bueno. Bueno, pero entendible. El Nashor igual no lo robas. Es que el G2 no quería el objetivo del Nashor, el Nashor es para Parguelas. Eso también es cierto. ¿Para qué quieres eso? Claro, coño. Además, son animalistas. El minuto 22, pero claro, como la teamfight clave es 5 por 0 más Nashor, es duro. Porque parece más paliza de lo que te ha demostrado el partido los primeros 22 minutos. Llegas igualado, incluso. 1.000 de oro por delante y 500 ya, pero 5 por 0 Nashor y se acaba el minuto 27, ¿no? Dices, hostia, no sé. El primero mucho mejor que el segundo, sin duda. O sea, aunque el tiempo sea parecido, pero... No, no, de hecho, esta partida es más larga que la primera, te diría. Claro, claro. Pero también sensaciones, ¿no? La sensación de la primera es estar peleando y en esta en ningún momento, yo creo. Yo sé que en Kills ha sido parecido, ¿eh? La primera en Kills ha sido 5-20, o sea, ha sido partidas en marcador similar. Pero en esta ha sido mucho mejor. Doran se muere. Ah, que tienes Guardian Rangers. Venga, siga haciendo trampas, campeón. Va a revivir por la cara. Va a revivir, entra Pnutt con todo. Viene Genji, se llevan aquí la caliota. Real Caps muerto. El combo coreano que es perfecto. Partida absolutamente idéntica a la primera. Genji se clasifica a los cuartos de final del Mundial. G2 que jugará la semana que viene contra uno de los equipos que vaya 2-1. ¿Quién serán esos equipos? Los sabremos después de los partidos de mañana. Puede ser T1, puede ser Fnatic, puede ser Mad Lions o puede ser incluso Cloud9. Calle el nexo. G2, ¿no? Otro día más en la oficina.